En su Insight con la República, el embajador de España en Colombia, Nicolás Martín Cinto, habló sobre la situación actual de España en la Unión Europea y las medidas que se están llevando a cabo para sobrellevar la crisis. Además, anunció más inversión en Colombia a pesar de los momentos difíciles que atraviesa su país. Lo que está ocurriendo es que están viniendo enorme cantidad de empresas de todos los sectores. Los sectores principales son las TIC, la infraestructura y los productos de petróleo químicos. Entonces, están viniendo enormemente las empresas aquí porque generan la mayor parte de negocios hoy en día de esas propias empresas en el extranjero y en concreto en Colombia. Con lo que respecta al TLC, yo creo que España es uno de los caballos, una de las locomotoras para que se abra el TLC con Colombia por parte de la Unión Europea. Nunca ha habido la más mínima duda en este aspecto. Yo espero y deseo, y ojalá sea así, que venga el ministro Díaz Paranados con la seguridad de que en septiembre se firman. Por el propósito de eso, también quiero decir que la entrada hoy del TLC de Estados Unidos con Colombia hoy es un gran atractivo para las empresas españolas. Martín Cinto descartó que Grecia tenga que salir de la zona euro para salir de la crisis y también rechazó la posibilidad de que en España se dé un corralito a raíz de la incertidumbre que hay en los bancos. Respecto a la salida de Grecia, la verdad que de Grecia del euro lo desconozco. Lo que sí es cierto es que los estados nunca quiebran. Por muy mal que les vaya, nunca quiebran. Y en estos momentos entre 188, 198 naciones que están en Naciones Unidas, solo hay un país en el mundo que es justamente Somalia, vecino de Kenia, que es un estado quebrado. Todos los demás, por más que funcionen, hay un gobierno, hay una autoridad jurídica, hay una policía, hay una educación. Probablemente funcione muy mal, pero nunca quiebran. Entonces Grecia, por muy mal que le vaya, nunca va a quebrar y estoy seguro que saldrá adelante. Para algo es la cura de la democracia. El embajador aseguró que su gobierno está confiado en que España saldrá de la crisis, siempre y cuando se cumpla con un proceso de fiscalización y de reformas. La República, el origen de los negocios.